Muy buenos días señoras, buenos días a todas. Que esta clase sea Patsahá y Berajá de todo a Misrael, Beriud, Refua, Shelemá, todo lo que necesitan y los sanos que se mantengan sanos. La verdad que tengo un problema, que no me acuerdo de qué hablé el año pasado. Si ustedes están en la misma, genial. Pero me da miedo repetir y que ya se lo sepan y me da haram. Entonces no sé si el año pasado, la Perashá de esta semana, Perashat Jukat, les hablé del tema de la Neshama cuando uno se duerme. De la Tumá, de la Tahara. Les conté la historia que trae el Zohar de Rabí Osi con el Señor de la hierba. Las hierbas que era, no les conté eso. Está bien. Entonces bueno, vamos a ver Berat Hashem, ya que es Perashá con Zohar y hay que ver Berat Hashem, Zohar que trae. Entonces vamos a tratar de ver eso, el tiempo que nos alcance. Nada más como introducción, algo que escuché, bueno que vi de Rashí, algo muy interesante que hay que tener en mente. Esta Perashá habla de los paramédicos. ¿Sabían o no? Bueno, en esta semana es una, muy bien, una, una, una semana de mención a los paramédicos y en los clínicos se hacen donativos para Tzalá, para todo eso. ¿Por qué? Porque el símbolo de un paramédico, vamos a decir, de los primeros auxilios, de los primeros respondientes, es un mastil, un mastil con una serpiente y eso viene de la Perashá de esta semana. La Perashá de esta semana sale de que el pueblo se empezó a quejar con Moshe. Se cansaron, cuando estaban caminando en el camino de Yamsuf se cansaron, y empezaron a hablar mal de Dios y de Moshe. El pueblo por el cansancio empezó a hablar mal de Dios y de Moshe, les empezó a decir, ya para qué nos sacaron de Mitzrayim, para morir en este desierto, ya nos cansamos con este pan, con el man. ¿Ok? Y acuérdense de que ya llevan una tras otra, ¿ok? Hasta también ahorita, ¿qué vimos después? Antes de esto, ¿qué vimos también? El tema de la piedra, el tema del agua, se quejaron porque se murió Miriam y que se acabó el agua y se quejaron. No paraban de quejarse. Y aquí otra vez empezaron a quejar y empezaron a hablar mal de Moshe y de Hashem. ¿Y qué hizo Hashem? Mandó a los Nehashim Serafim, mandó unas serpientes venenosas que lo aleno, el que hable mal, mordía a la persona y lo metía en peligro de vida. Entonces, cuando vinieron estas serpientes, empezaron a morder a la gente y la gente se empezó a morir por el hecho de que estaban castigados con estas serpientes, le pidieron a Moshe Rabbeinu y le dijeron, Jatanu, perdón Moshe, pecamos ya. Moshe, la verdad, nos equivocamos, hablamos mal de Hashem y de ti. Reconocieron. Reconocieron que hablaron mal y le pidieron, por favor, Y ahí fue que Hashem le dijo a Moshe que haga un mástil, que ponga una serpiente de cobre, que todo el que lo muerda a una serpiente, que vaya ahí, que vea y tiene todo su significado para que voltee a Dios, etc. Dice Rashid, cuando llegaron con Moshe y le dijeron, Moshe, perdón, hablamos mal de ti. ¿Qué hizo Moshe? Rezó. Dice Rashid, de ahí se aprende. Mikán, de aquí se aprende algo fuerte. Le mishu me bakshim y menu me gila, que a una persona que le hicieron algo y le piden perdón, No seas cruel, perdóname. Tienes que perdonar. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo? A Moshe también lo hicieron. Ser humilde es saber perdonar. Y hay una mitra de perdonar. Hablaron mal de Dios, hablaron mal. Dijeron, Dios seguramente nos sacó aquí. ¿Para qué? Para matarnos. Toda la intención, ¿qué? ¿Perdonar es una mitra? Claro, cien por ciento. A ver, no nos ha pasado que hemos hecho algo bueno por alguien y al final nos termina haciendo mal, hablando mal de nosotros, sí, ¿verdad? Es lo que están haciendo aquí con Dios y con Moshe. Hashem los sacó de Mitzraim, los salvó. Los salvó. Los sacó de Mitzraim. Están en el desierto. Les daman, los ananim, el agua, los protege de los pueblos, todo. Y de repente, algo no les gustó. Se cansaron, entonces empiezan a decir, ya seguro, seguramente Dios nos sacó para matarnos aquí. Oye, ¿dónde está? Ah, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Y qué dice Hashem? Bueno, vamos a castigarlos, no hay de otra. Les manda a los Nehashim. Ay, perdón. Ya, perdón, perdón. Tienes razón, hablamos mal. ¿Y qué hace Moshe? Los perdona. Entonces hay que aprender a perdonar. Hay que saber perdonar. Es parte de la humildad. La humildad, dice el Rambán Ahmanides, en la epístola que le manda a su hijo, que es la mejor cualidad que existe. Es la mejor cualidad que existe, es la humildad. Moshe Rabbeinu era el hombre más humilde de la tierra. ¿Y quién mejor que Moshe, que aprendió a perdonar y sabía perdonar? Perdonar a todo el mundo. Es parte del vitajón, parte de la emuná, es saber si es verdad, tener fe en que todo lo manda Hashem, que no es nada, que la persona no te hace nada, etc. Pero el saber perdonar es importante. Ahora, si quieren saber alajá, alajá, miren qué increíble, alajá, ¿a quién no puedes perdonar? O sea, alajá te pide que perdones, pero ¿hay alguien que te deja alajá no perdonarlo? No estamos hablando de odiar, ¿eh? Odiar es otro tema. No puedes odiar a nadie. Perdonar. No, no, quiero perdonar, me hizo daño. ¿Hay un alajá que permita a alguien que no perdone? La respuesta es sí, si alguien te sacó un mal nombre. Si alguien, Motsi Shem Ra, te sacó un mal nombre, no estás obligado a perdonarlo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que hablo mal de ti? Sí. Te sacó un mal nombre. No estás obligado a perdonarlo. Y hoy, bueno, sacar mal nombre es facilísimo y corregirlo es muy difícil. Porque el mal nombre sale en todas las portadas, en todas las redes, en todas las redes, y cuando lo corrigen, es muy bien, la gente no le presta atención, salen las letras chiquitas, ¿no? Cuando piden perdón por el mal nombre, ya la gente no se enteró, se quedó con él. Entonces, en ese caso, según la alajá, no debes perdonar. Si alguien te sacó un mal nombre, que fue mentira obvio, no debes perdonar. Y aquí, ¿qué pasó con Motsi Shem Ra, le sacamos mal nombre, a él y a Dios? Pero tú ves mucho depende de cómo te pidan perdón. ¿Uno puedes pedir de corazón y te puedes decir como para salir del perdón? No, 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 no es con el otro, es contigo el perdón. Ojo. No es que te tienen que venir a pedir perdón. Tú tienes que quitártelo de encima, tú tienes que perdonar. Motsi Shem Ra rezó por ellos. Es verdad que le dijeron, Moshe, por favor, reza por nosotros, nos equivocamos. Moshe dijo, está bien, sí, voy a rezar. Yo los perdoné ya, voy a rezar para que Hashem no los castigue. Y no hay que ser crueles. Dice claramente Rashid, no hay que ser cruel y no perdonar. No hay que ser cruel con quién. Con uno mismo. Porque cuando uno no perdona, se carga. Está bien, entonces es un tema muy interesante que hay que aprenderlo. Y es parte de la humildad. Saber perdonar, saber drenar, saber sacárselo encima, es parte de ser humilde. Y así lo dice claramente la Torah en esta prasha, es uno de los puntos que se puede aprender. Este es el aperitivo. Sin perdón o con perdón, igual uno perdonar. ¿Igual qué? Igual uno perdonar. ¿Cómo que sin perdón o con perdón? O sea, es lo que dice Rossi, es que dicen de corazón o no corazón. Claro, no te tienen que pedir. O sea, no esperarte. Cuando alguien te haga algo, tú perdona. Y si costó trabajo, tipo. Que uno para poder perdonar necesita hacerle saber a la persona lo que le hizo sentir mal para sacarlo y liberarse también. ¿Qué es? ¿Una venganza? ¿Un rencor? ¿Qué es? No, o sea, es como que algo, no sé. O sea, de cuanto a una persona... Te tienes que desahogar. Y no sabes si decirle o no decirle. ¿Le digo o no le digo? ¿Y qué hace a uno? ¿Para qué? Perdónale ya. Si te tienes que desahogar, te tienes que desahogar, pues... Que no llevo a ese nivel. Está bien, no dije que todos están en el nivel. Pero vamos a repetir. Pero mejor reclamar. ¿Qué ganas reclamando se soluciona? No, pero como que... ¿Como que qué? Que yo soy importante, me tenías que tomar en cuenta. Ya no es humildad. Al revés, de que le estoy considerando importante, que quería que viniera. Y no vino. ¿Y qué? ¿Tú crees que no vino porque no le caes bien o...? Ese es el problema, que tenemos mucho complejo. Entonces, ¿cuál pregunta me hago? No, justifícalo. Yo lo perdono, no es conmigo. Seguramente hizo, pasó algo y ya. Yo les he contado la historia que me pasó una vez. Que me invitaron a un bar mitzvah y no fui. Me invitaron a un bar mitzvah, no en México. No fui. En México Barujas Remia no pasa tanto. Pero no fui. Me marcó en el bar mitzvah del papá. ¿Dónde estás? La verdad que me... No, no, le quise dar una lección. Le dije, quiero que por favor pienses conmigo dónde puedo estar. ¿Dónde estaba en la sala? No, le dije... No, allá no había. Le dije, a ver, me estás marcando porque mi presencia en tu bar mitzvah es importante. Y la verdad que lo valoro mucho. Ahora, no estoy. ¿Por qué crees que no estoy? ¿Porque no te valoro? ¿Porque no eres importante para mí? ¿Porque no me interesas? ¿Crees que estoy en mi casa, echado en la cama, viendo una serie? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué crees que no fui? A ver, piensa conmigo. Te estoy ayudando a justificar algo bien. No, no sé, Ra, perdón, pero... Entonces, ¿qué crees? Dime qué crees. Que no te valoro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que sientes que me estás llamando a reclamar? ¿Por qué no he llegado a tu bar mitzvah? ¿Y qué dijo? No, se quedó ponchado. Le dije, bueno, estoy en una shejita que es para que puedas comer pollo en las fiestas. Ah, pero ¿por qué no te avisé? Tienes razón, te tenía que avisar. Pero aquí no me avisas mucho tiempo con antelación cuando es la shejita. Sí, es verdad que tenía que llamarte y avisarte de que no voy a poder ir y que voy a estar en la shejita. Pero no lo tomes a mal, no es contigo. No, pero no. No me siento... Tiene una obligación de justificarse con nadie. Para nada, pero si ya te está llamando es porque tiene un complejo. Ah, personal. Y se lo quería quitar. Tiene cualquier. Tienes un complejo de que no fui. Tú crees que no fui porque no me gustas, no me caes bien, porque no me gusta tu cara, tu compañía, ¿qué? Ese es el complejo. ¿Cuál es la importancia? ¿Es verdad? No le esperaba, si contaba con usted. Estoy de acuerdo, pero no a medio barmitz va a marcarme, ¿me entiendes o no? Pues así está raro, a medio barmitz. Así a medio rabino, ¿dónde está? Ahí no llega. Ya, yo le tenía que escribir, no le escribí, porque eran las cinco. Me avisaron en la noche de antes a las doce que tenía que ir a las cuatro de la mañana. Fue todo un... Está bien, no le escribí. Le iba a escribir, no le escribí, pasó lo que sea. Pero mira, hoy en día alguien no viene a una fiesta mía, yo no me enojo. No es conmigo. La gente tiene tantas cosas por hacer y tantas prioridades que están antes que yo, sí, porque yo no soy el único en el mundo y cada persona tiene lo suyo. Entonces yo desde un principio perdono, resbalo, se acabó, ya. No vino, no voy. La gente se queda, la gente guarda su memoria o usa su memoria para esas cosas, haram. Hay tantas cosas bonitas. ¿Para qué la memoria de que yo voy a estar pendiente de quién vino y quién no vino? Para yo ir o no ir, ya. Alea Shalom, mi abuelita, siempre decía, mi abuelita Ivonne. La veía saliendo, abuelita, ¿dónde vas? No, a la boda de tal, pero no te invitó. No te llegó la invitación, abuelita. ¿Sabes qué nos decía? Ay, no sé, yo estoy segura que cuando me vea se va a alegrar. ¿Están entendiendo o no? Ustedes saben lo que pasa antes más que ahora. Y ahorita también, ¿cuánto pasa en el camino de la invitación desde que sale hasta que llega a su destino? Y puede ser que no llegó por un millón de razones, se quedó en el poli. O te la mandé por el mail y el mail estuvo mal escrito, o el chat no llegó y ya se enojaron, ya nos hablan toda la vida. Oye, si yo me siento, yo he ido a bodas y a fiestas. No como, no me siento a comer, porque no sé si me tenían en cuenta. Pero yo sé que se va a alegrar si me ve y voy. Saludo y me voy ya. No voy a aprovecharme de nadie ni a sentirme de que yo soy parte o que soy importante. Eso no me cambia mi importancia. Simplemente lo voy a alegrar. Le voy a, gracias por compartir tu alegría. Siempre me gusta estar en alegrías. Y adelante, ya. Eso es saber perdonar. La persona que sabe, que no sea azarí, que no sea, ¿cómo se dice? Cruel, cruel. No hay que ser cruel con uno mismo. No hay que guardar basura. Hay que saber drenar, hay que saber perdonar. Y eso lo aprendemos de Moshor Aben. Bueno, justo no sabía qué hacer en un casotipo como el suyo de este. Y dije, ¿qué hago? Hashem, ¿qué hago? Ya, le estoy dando mil vueltas. Pues, ¿qué cree? Hashem solito le marcó a esta persona. ¿Cómo? Yo dije, oye, sí. Oye, Siri, llamársele a mi vida. No me pregunte por qué se marcó a esa persona. Nada que ver. Increíble. Ahí está, ya. Y al final, sí le dije. Creo que le tengo que decir. Sí me afectó que usted no viniera. Se me dolió mucho. ¿Para qué? Pero al final, ¿qué cree? Yo me iba a parar el cuello por usted. Porque era como que, usted vino por mí, guau, el cabo de a mí, guau, y estoy presuniendolo ante la gente. Entonces, le di el enfoque de que él no vino, se le olvidó. Pero sí de que le di mucha vuelta porque, o sea, sí me pegó mi orgullo. Eso, eso es lo que pasa. Mi presunción. Bueno, lo reconocí. Por eso dije, por eso la introducción fue de que el perdón viene por la humildad. El que es humilde sabe perdonar porque no se siente de que le debe ni que ese y que no le falta el honor ni al respeto. Pero si ve, si no va, pues perdona. No le cambia. Es autoestima. Tiene su estima personal. No necesita la gente que lo estime. No depende de eso su honor o no. Así era mucho la pena. El pueblo de Israel le sacó mal nombre. Le pidieron perdón. Los perdonó y rezó por ellos. Porque no le cambiaba nada. Absolutamente nada. ¿Está bien? Bueno, eso es como el aperitivo de la clase. Nada más como introducción. Un tema que este creo seguro no se los dije en otra clase. Entonces es importante saber lo que me impactó. Es muy interesante. Bueno, vamos a ver lo otro. La operación empieza hablando de la paráduma. La paráduma es la vaca roja. Lo que nosotros conocemos. Cuando hay... Es que ya no sé de qué hablé y de qué no hablé. Pero vamos a ver el Zohar. ¿Está bien? Cuando hay una... Cuando está el Betamigdash, hay varios niveles de tumá, de impureza. El nivel número uno de impureza es un muerto. ¿Ok? Una persona muerta es impura. Cuando alguien toca a una persona muerta, entonces se impurifica con la impureza más grande que hay. Y él contamina también. Esa persona impura impurifica a otras personas, pero ya va bajando cada vez de nivel. Todo ese tema de Tumaita Ará es un tema muy extenso y se aprende mucho de eso. ¿Y cómo se purifica? Por eso. Hay también formas de cómo purificar. Depende de la gravedad, es la forma en cómo se purifica. El muerto es lo más grave que hay. Entonces la única forma de purificar a una persona que se impurificó con un muerto directo es con la paráduma. La paráduma es la vaca roja. Tenía todas sus reglas, la paráduma como tenía que ser. Lo que hacían era quemarla, mezclarla con un agua y se le salpicaba a la persona impura. Una persona pura tenía que salpicarle a la persona impura y con eso se purificaba. Y es una de las de los jukim. En la Torah hay varios tipos de mitzvot. Este es un jok. Jok significa una ley que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque el puro se impurificaba. El que purificaba que estaba puro a los impuros, él terminando se impurificaba. Entonces no tiene lógica. Si purificas como te impurificas, pero ese no es el tema de la clase. ¿Está bien? Ahora, hay algo muy interesante, que cómo se le salpicaba a los impuros. ¿De qué manera se le salpicaba? ¿Con el dedo? ¿Con la mano? ¿Con un vaso? ¿Con qué? ¿Con un dispensor? ¿Con el dedo? ¿Con el dedo? Con el dedo es la sangre en Yom Kippur. El Kohen con el dedo sí salpicaba la sangre en Yom Kippur. ¿Pero esto cómo es? La Torah dice claramente, ¿no? ¿Cómo dice la Torah? Dice la Torah, Belakaj eszob. Tiene que agarrar una hierba que se llamaba eszob, que si no me equivoco es hisopo. Creo que así se traduce. ¿Ok? Eszob es una hierba. Y el Kohen, el hisopo, lo remojaba en el agua con la ceniza. ¿Ok? Lo remojaba. Esta persona que iba a purificar debe estar pura, y tenía que salpicar sobre todo lo que estaba impuro. Podía ser una carpa, una casa, una silla, una mesa. Si lo ha lenú, hay un muerto en el lugar donde está todo lo que está sin purifica, todo lo que está bajo ese techo se impurifica. ¿Ok? Y para purificarlo, se necesitaba llevar de esa agua y salpicar. Necesitaban salpicar la casa, salpicar. ¿Cuántas cenizas se hace de una vaca? Muchísimas. Demasiada, ¿no? Y la mezclaban con agua, entonces guardaban. Ah, lo tenían guardado. Claro, claro, y hacían jornadas. Hacían jornadas de purificación. No sé bien cuándo, seguramente antes de los haguim, que tenían que subir. Habían varias, o si uno necesitaba, pedía. Pero yo creo que era más común que comprar una vaca roja. ¿Era más qué? Más común que aparecieran una vaca roja. No, hubieron nueve en toda la historia. Porque tenían sus... Tenía que ser una vaca roja que no tenga más de dos pelos de otro color. No podía ser que trabajó en nada. O sea, no podía tener ningún tipo de esfuerzo, ni inclusive una paloma que se le paró encima. O sea, tenía que tener mucha supervisión. ¿Desde que nació? Desde que nació un lugar cerrado, donde no entran pájaros. Todo el... Es casi imposible. Hoy en día es casi imposible. Sí, tenía su tema. La vaca roja era... ¿Ok? Ahora... Entonces, esta persona agarraba un eszob, que era una hierba, y con eso salpicaba a la oel, vea la kelim, sobre la carpa, sobre los utensilios, vea la nefashot, y también las almas, las personas que estuvieron ahí, a la nefashot, a la shrayu, vea la nogea baetzem, o una persona que tocó un hueso, que también es de un muerto, que es directo, o bejalal, o a un cadáver, o bamet, o bakaber. Bueno, todo eso, ya esto purificaba. Ahora, vamos a ver un zohar. ¿Qué? No. Solo yudim. A ver si llegamos a eso, eso es lo que quiero llegar, a ver si llegamos. Si nos da tiempo, Belín Eder, a ver si llegamos. Vamos a empezar con la primer, con el primer paso, que es del eszob, del iszob. ¿Qué plan? O sea, ¿por qué? ¿Qué hacía ahí la hierba esa? Como una brochita. Sí, ¿por qué tenía que ser un eszob? Y es muy interesante, que en todos los lugares, donde se purificaban, se usaba el eszob. Dice el zohar, donde hubiera, por ejemplo, un este, un cohen, que se impurificaba, con otro tipo de impurificación, o no más que nada, habla, por ejemplo, en el nazir, el nazareo, que se impurificaba, necesitaba también traer un eszob, junto con el pajarito, o un metzorá, un metzorá, que tenía que traer corban, también traía eszob. Es interesante, que el eszob aplicaba en todo eso, ¿y por qué? Entonces el zohar trae así. Historia, ¿ok? Dijo Rabíosí, una vez, yo estaba en el camino, con Rabjía, mi hijo. Rabíosí y Rabjía, estaban caminando, iban de un lugar a otro. Cuando estábamos, en el camino, de repente, vimos a una persona, en un campo, que estaba recolectando hierbas. Estaba viendo, y recolectando, y agarraba una, y agarraba otra. Ahora, los hajamim, siempre que se les presenta algo, no lo toman como un hecho de casualidad, sino algún mensaje, hay ahí. Entonces, qué raro que este hombre está así, recolectando esta hierbita. No se veía que era como una recolección, de hierba para vender. Estaba escogiendo. Entonces, se acercaron con él, y le preguntaron, Benadam, Señor, buenos días, disculpe. ¿Por qué estás agarrando tantas, distintas hierbas, y las pones, en un solo, ¿cuál es la razón? No les contestó. Se quedó callado, ni les contestó. Dice Rabíos, y le volví a preguntar, disculpe, Señor, veo que usted está agarrando hierbas, y las pones solas, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué está haciendo? No les contestó. ¿Qué haríamos nosotros? Estás con tu hijo, le hablas a un cuate, le dices, oye, ¿qué estás haciendo? No te contesta. Qué grosero, de verdad, este. Ajá. Qué grosero. Señor, le estoy hablando, no sea grosero, respondan. ¿Qué hizo Rabíos, sí? Le dijo a su hijo, mira, una de tres, o es sordo, o es tonto, o es muy inteligente. O es sordo, que por eso no nos contesta, o es un tonto, que no capta que le estoy hablando, o algo así, o es muy inteligente, que por alguna razón no me respondió. Vamos a sentarnos, a ver qué hace. Vamos a seguir viendo. Se sentaron, y lo siguieron viendo, ¿ok? Cuando terminó de escoger todas las hierbas que había escogido, agarró una hoja de vid. El vid de las uvas, es grande, la hoja es grandecita. Con esa hoja envolvió todas las hierbas que tenía, y ya, se iba a ir. Antes de irse, se dirige a Rabíos y a su hijo, y le dice, yo veo que ustedes son judíos. Y los judíos, dicen que son sabios. ¿Verdad? Sí. Bueno, la verdad que me da compasión de ustedes. Si no supiera que ustedes, son Yehudim, la verdad me iría, pero me da compasión. Ustedes ahorita pasando por aquí, olieron una hierba, que es una hierba muy fuerte. Y esa hierba hace, de que suden, un sudor muy, muy desagradable, que la gente se aleja de ustedes, tres días. ¿Ustedes conocen, Apas, ¿conocen eso de que hay veces la persona suda lo que come? Sí. Por ejemplo, el yahnun, el ajo, el yahnun. ¿No saben qué es yahnun? Es una comida de temaní. Los temaníes les gusta condimentar demasiado, pero es el chulent, el chon temaní, es el yahnun. Si sudan, huele a yahnun. El sudor, cuando comen yahnun, bueno, entonces, le dijo, la verdad que, si es que ustedes ahorita se hubieran ido, nadie se les hubiera podido acercar por tres días. Pero, como me cayeron bien, les voy a dar la solución. Coman estos ajos machos. Le dio a cada uno, un diente de ajo macho. Cómanselo, y se les va a quitar. Entonces, cuenta la Biosi, de que se lo comieron, y les dio de todo. Se desmayaron. Empezaron a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, y se pararon y ya, se les había quitado el efecto de esa hierba que olieron. Está bien. Es lo que contó. Bueno. Después les dijo a ese hombre, les dijo así, en lo que hemi ma hemshe matzetemoti, créanme que el Dios de ustedes está con ustedes, porque me encontraron a mí. ¿Por qué? Porque yo ahorita con esto que les hice, los curé. Si no lo hablé, no hubieran tenido una enfermedad. Cuando ya nos íbamos a ir, ya pasó todo este episodio, Dios dijo, le dijo la Biosi, ya, yo iba a seguir en mi camino. Nos agarró y nos dijo así, coladam, tzareich ledaber imadam ajer, quedarkol, el que va a quedar cal, le ish quedarkol, le gare se va a gubrim quedarkol. Entonces, les dijo, yo sé que a cada persona hay que hablarle según su nivel, según su forma de ser. ¿Sí? Claro que es la misma Torah, pero a cada uno se lo tienes que transmitir de la manera que se lo tienes que transmitir. A las mujeres con una manera mucho más emocional, mucho más bonita, mucho más de corazón, y a los hombres un poco más duro. Y de aquí se ve muy claro la responsabilidad de un jajam, cómo le tiene que transmitir a su público. El jajam tiene que conocer mucho la madurez de su público y en base a ese transmitir. Es la misma Torah, pero la manera de transmitirla debe ser diferente. A cada uno según su capacidad. A un niño se lo tienes que transmitir de una manera, a un adulto diferente, a una persona que está alejada, diferente, a cada uno según su capacidad, la misma Torah. ¿Ok? Claramente se ve eso. Bueno, entonces a Marlano, este hombre nos dice así. Ustedes vieron de que yo no levanté mi cara cuando ustedes me preguntaron qué estaba haciendo, ¿verdad? No, me preguntaste qué hago y no levanté mi cara. Bueno, que sepan, es que mi papá, les cuenta este hombre, mi papá era la persona más sabia y conocedora en hierbas del mundo. Cada hierba, Dios la creó, así les dijo él, cada hierba Dios la creó con una cura especial para algo especial. Y mi papá se sabía todas y sabía qué hierbas hacían daño y qué hierbas no hacían daño. Qué hierbas ayudan y qué hierbas no ayudan. Mi papá era experto y a mí me lo enseñó. Me transmitió mi papá eso y yo cuando estaba juntando las hierbas no podía hablar porque si hablaba y me distraía podía meterme en peligro. Estaba escogiendo hierbas especiales y tenía que tocar y tenía que, bueno. Interesante, obvio. Hashem creó hierbas. Hashem creó hierbas. Hoy en día existen las... Hay una ciudad en México que hacen con hongos y vuelan y mal viajan. Alucinógenos. Bueno, así es. Pero de una manera sin abodazara, sin nada raro, una manera directa de cacao es brujucreo. Y ahorita vamos a ver, van a ver el mensaje final que es importante saberlo. ¿Está bien? Le dijeron, ok. Entonces... ¿Para qué estás recolectando hierbas? ¿Qué necesitas? ¿Alguien está enfermo o qué? Dicen, no. Es que me está sucediendo algo en mi casa raro. Tengo un molino. En mi casa hay un molino y el molino tiene en medio un hoyo donde se meten las... el trigo, la cebada o lo que uno quiera moler. Se mete ahí y con la piedra se muele, ok. En ese hoyo, no sé qué está pasando, que dentro de él hay un hombre con dos cabezas. Y cuando sale, sale con una espada y nos molesta. Y ya me cansé, ya lo quiero matar de algún modo. Entonces, yo conozco hierbas que lo pueden matar. O sea, ustedes entienden que no estamos hablando de un hombre normal, ¿no? Seguramente ha de ser un duende o algo así parecido. Y hay hierbas que parece que él sabía de que lo podían eliminar. Para hacerles el cuento corto, les dijo, acompáñenme. ¿Está bien? Vamos. Pero, no tengan miedo. No tengan miedo, no se preocupen. Yo me ocupo. No corran, no se escapen. Quédense tranquilos, yo me ocupo. Está bien. En el camino a la casa cuenta de que había un hoyo en la tierra. Agarró la hierba que tenía en la mano y la metió al hoyo nada más. Y de ahí salió una serpiente, una cabeza grande, una serpiente grande. El tipo la amarró y se la llevó. Llegaron a su casa, pasaron al jardín de atrás donde estaba el molino. ¿Ok? Y agarró el señor, desamarró la serpiente y le puso la hierba en la cabeza y la metió al molino. Se empezó a escuchar, se empezaron a escuchar unos gritos impresionantes, gritos y gritos y nos asustamos, dice Herabjía, nos asustamos, rabiosos. Nos asustamos y ya nos íbamos, íbamos a correr y el señor nos agarró. Nos dijo, tranquilos, no pasa nada, no se preocupen. ¿Está bien? Interesante, ¿no? Ciencia Ficción. De repente di cuenta de él que sale la serpiente, sale toda sangrada, con pura sangre, pero salió, entonces la volvió a agarrar, le volvió a poner la hierba en la cabeza y la volvió a meter. Dice que se empezó a estremecer el molino, empezó a mover todo el molino hasta que se arrancó del lugar donde estaba y salieron volando la serpiente y el tipo de dos cabezas muertos. Y ya, se murió. Entonces este señor los agarró y les dijo, ya ven, como mi papá era tan sabio y sabía exactamente qué hierba es para qué y yo pude matar con las hierbas y con la ayuda de la serpiente también a este, a esta persona, a este hombre de dos cabezas. Sigue y dice así, Anu Pajad Numeod dice Rabiosi nosotros, la verdad que nos dio mucho miedo, era una situación difícil. Amara no ató Adán y nos dijo a esta persona, esa es la fuerza de la hierba que yo recolecté cuando no las estaba conectando, por eso no hablé con ustedes, me da miedo que entre en mí, para que no entre en mí hasta que no la envolví, entonces por eso no hablé con ustedes. Entonces, les dijo esto el ser humano, este hombre, no Yehudí seguramente, se los dijo, Rabiosi les dijo, si las personas supieran la sabiduría de todo lo que Dios creó y sembró en la tierra, cada hierba, cada pasto, cada césped, todo lo que hay, la fuerza de lo que hay en el mundo, de lo que Dios creó en el mundo, si la gente supiera, hubieran reconocido a Dios sin necesidad de otras cosas, si la gente supiera lo que Dios creó en la naturaleza de verdad, no hubieran dudas de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué se da a conocer? ¿Por qué no? ¿No sería buenísimo? Imagínense si te digan, mira, la planta esta, el romero sirve para esto, la lavanda sirve para esto, pero real, no... de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, con certeza y que funciona, o sea, la gente lo agarra y funciona, ¿no sería increíble? Muy bien, muy bien, ¿cómo se llama usted? La señora Rosa cuenta de que había un libro que se llamaba el libro de las refugot, ese libro de las refugot lo tenía Moshe Rabbeinu también, desde Moshe Rabbeinu no existía, y también esta serpiente de la perashah de la semana, Moshe Rabbeinu la enterró también, porque la serpiente curaba, esa serpiente de cobre curaba, y el libro de las refugot también curaba, era un libro que en ese libro decía si agarras hierbabuena dos miligramos y lo juntas con limón, tres gotas de limón, sirve para el COVID, por ejemplo, ¿ok? Entonces ya, está increíble y lo enterraron ese libro. Ahora, aquí dice que si la gente supiera la fuerza y de la naturaleza, hubieran reconocido a Dios, ¿por qué Dios lo escondió? ¿Vegirá? ¿No es bueno reconocer a Dios? O sea, también dicen que por cada árbol o planta venenosa al lado de ella está su cuerpo. Todo, todo. Entonces dijo, miren el ser humano, el hombre este lo que le contestó, le dijo a Bal, tienen que entender que a Kadosh Baruj Hu, ¿sabes por qué lo escondió de la gente? ¿Por qué se lo ocultó a la gente esta sabiduría? ¿Sabes por qué? Que déxelo y asurum y derajaba, para que no se aparten de los caminos de Dios. Si la gente supiera la forma en la cual las hierbas curan o tienen fuerza en este mundo, se apartarían de Dios. ¿Por qué? se olvidan de Dios y confían en la plantita. Entonces uno me preguntó una pregunta sabia, ¿y qué plan con las medicinas? Ustedes se acuerdan, seguramente ustedes se acuerdan, no soy muy viejo, pero en mi época había algo que se llamaba tuberculosis. ¿Se acuerdan de la tuberculosis o no? Mi bisabuelo falleció de tuberculosis. El papá de mi abuelita Ruth falleció de tuberculosis. Hoy en día, Baruj Hashem, pero en mi época todavía nos vacunaban, nos hacían la pruebita, los tres, los cuatro puntitos, a ver si se juntan o no se juntan. Hoy en día, ¿alguien se acuerda de eso? No. ¿Por qué? Pero ya los niños, si les hablas de tuberculosis es como que si estabas hablando de polio, o sea, de una enfermedad que, o de hepatitis o de no sé, pero era, en mi época era todavía que la leche, que no la leche, que sí, que si pican, si no pican, te vacunan, si no te vacunan. Entonces, existen ya Baruj Hashem los tratamientos que ya uno se olvida. ¿Quién hoy está preocupado de la hepatitis? Ya, porque Baruj Hashem los vacunan desde chiquitos y se acabó. Tifus, todo eso ya no existe. Entonces, es lo mismo, ¿no? En vez de hierbas hay químicos o sáquenlo de donde quieran, es lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de que es verdad de que cada vez van saliendo van saliendo curas, pero a la par van saliendo enfermedades sin cura. Siempre hay una que no tiene. ¿Para qué? Para que sigamos dependiendo de Dios. ¿Cómo le dije a esta persona? ¿Tú te acuerdas? Es una persona de 50 años, por ejemplo. Le dije, ¿tú escuchaste tú o algún amigo tuyo que dijeron que su abuelo se murió de cáncer? No existía. ¿Qué es? No existía. No sabían. Entonces se morían de neumonía, se morían de tuberculosis, se morían de otras cosas y ya cuando sacaron eso, salió otro. Entonces siempre que van sacando curas, van saliendo cosas nuevas para no perder la dependencia de Dios y así Hashem lo maneja. Y es lo que dijo este hombre. Este hombre le dijo a Rabí Shimon, a Rabí Yossi, le dijo, tienes que entender que Dios lo ocultó y se lo dejó nada más a personas especiales, lo ocultó para que la gente no idolatre las hierbas y se olvidan de Dios. Ya Dios no existe, pues yo idolatro la hierba, hago lo que, si tengo esta hierba, tengo esta hierba, no tengo que hacer caso a Dios, ni depender de él, ni rezarle a él y por eso las escondió. Que Shabbat, y dice Rabí Yossi, ya nos fuimos de ahí con Rabí Yossi, y fui y llegué con Rabí Shimon Bar Yochai. Fui con Rabí Shimon Bar Yochai y le conté y Rabí Shimon Bar Yochai me dijo, ese hombre seguro era sabio. O sea, de las tres opciones que tú diste, que eras sordo, tonto o sabio, seguro era sabio, pero, y le dijo Rabí Shimon, tienes que saber que es sabido, que cada hierba que hay en esta, en la creación, tiene un poder especial que a Shem le puso un malaje en el cielo encargado de esa hierba. Tienen un poder no nada más terrenal, celestial también, es algo impresionante. ¿Ok? ¿De dónde lo aprendemos? Le dijo Rabí Shimon, ¿sabes de dónde? De Leszob. Esta hierbita que salpicaban con ella la paráduma, le dice Rabí Shimon, en todos los lugares de la Torah que Dios quería purificar al ser humano, ¿cómo lo purificaba? Con el Eszor. Pedía que traigan este Eszob, esta hierba que era Elisob. Pedía que la traigan. ¿Por qué? Porque por medio de que lo traen aquí abajo, eso despierta al ángel del cielo de esa hierba, al representante en el cielo de esa hierba, y cuando se despierta Él ayuda a quitar la impureza también del cielo. O sea, lo que impide de que sea puro, esta hierba ayudaba a purificar y ese ángel del cielo encargado de esa hierba era para purificar. Entonces, esa hierba siempre la usaban para purificar. Por eso, está escrito de que la tienen que traer aquí y con esa se salpicaba la purificación de la paráduma. Y al final le terminó diciendo y a ti lo único que te tengo que decir es que bendito Dios que te salvó donde estabas metido. Así le dijo a Rabí Jiyá y a Rabí Yosí a su hijo. Entonces, vemos interesante conocer el concepto de que hay que seguir dependiendo de Hashem. Podemos tener doctor, tratamiento, lo mejor, la mejor clínica, no hay como depender de Hashem. No hay como no perder esa dependencia. Y es lo que tenemos que hacer. Sentir de que sí, Hashem le dio fuerza a la naturaleza y hay medicinas y hay homeopáticas, es lo que tú quieras, pero no pierdas la esperanza y la dependencia de Dios. Nunca. Nunca perder la dependencia. Y mucha gente tristemente lo pierde. Ya sea con su doctor, ya sea con su tratamiento, ya sea con lo que sea, pierden la esperanza en Dios pensando en que eso es el Dios aunque eso es la solución. La solución nada más la tiene Hashem y Hashem le dio fuerza a toda la naturaleza para curar, pero con límites para no perder su dependencia en él. ¿Ok? Esto no sé si se los había contado. Pero si mandan tipo un rap que me dijo ponte rudas en tu casa. Rudas. ¿Para qué? Ok, no voy a decir ah, por la ruda ya sé que están mal de ojo, o sea, no es así, pero sí le hice caso. Ok. De que huelan, huelan. No sé, o sea, tipo esas cosas o que carga uno una plantita en mi casa y se la vende en cara la plantita de Sukkot. El Shepe, ¿no? O sea, mi abuelita me metía sal siempre. Yo también. Me metía novia que cargarte. Pero, sí. Hay que entender, hay que entender que... De hecho, sí, sal por matzá. Para los viajes. La sal que se recolecta en... No, y el ojito y el azul y la cosa y se lo ponen aquí, y se lo ponen allá y se lo ponen... Y un señor me dijo que esta la trajo de Ahalau, que es especial, que lo hicieron. No se puede despreciar todo eso que está escrito en los sefarim. Y sí funciona, pero funciona cuando tienen la intención correcta de hacerlo. Y cuando creen. Y volvemos a repetir y llegamos a lo mismito. Justo lo dijiste en el momento indicado. Todo lo que Dios creó tiene su función, ya sea espiritual o ya sea material. Entonces, contra el mal de ojos, sí, existen hierbas contra el mal de ojos, siempre y cuando no te olvides de Dios. Siempre y cuando no te olvides de tú no echar el mal de ojos, de cuidar tus ojos. O sea, hay muchas cosas que incluyen eso ayuda. Es como la medicina. La medicina no es la solución. La medicina no es la única solución, es parte de la solución, siempre y cuando, dependiendo en Dios, que Dios le mande fuerza a esa medicina dependiendo de Hashem. Entonces, también la hierba, sí, también el plomo. No es que aquí están los ojos y ya se te quitaron. No, no es mágico, no funciona así. Hay que tenerlo muy claro y se lo dijo aquí la Torah y lo dijo Rabí Shimon. Si no fuera porque la Torah nos quiere enseñar eso, no obligaría a que traigan el Esdó. El Esdó es importante tenerlo, sí. ¿Por qué no ponemos ahorita en las casas el Isopo? No sé cuál es. Porque la gente lo idolatra, ese es el problema. Ah, lo idolatra. Lo idolatra. Y Hashem, bueno, hay sefarim que dicen que sí, que hay que poner ruda, que hay que poner esto, sí. Hay sefarim que dicen que hay que poner contra el Ainara, siempre y cuando creas que eso con la fuerza de Hashem hace lo que... Pero no porque eso es lo que soluciona. La gente idolatra y se va directo ya el plomo. Oye, necesito que me quites el mal de ojo. Señor. El huevo. Sí, el huevo. No funciona así, no que el limón, que los cocos, no es así. Ok, hay que saber de que Hashem sí le dio fuerza siempre y cuando lo canalizan de la manera correcta. Si no, no funciona. Gracias que lo tocaste, es importante saberlo y es justamente esto, justamente lo que estamos hablando aquí. Bueno, ya no nos va a alcanzar a hablar del tema de la purificación y la impurificación, pero vamos a explicar rápido nada más el tiempo que nos queda. Aquí como la Torah habla, la Torah habla de... Bueno, no, les voy a decir otra cosa. Es que como ya hablamos del tema de la humildad, les quiero decir otra cosa interesante de la humildad que tiene que ver con tu Magitara. La Torah dice de que los que lim, los utensilios se impurifican, ¿es correcto o no? Se impurifican. ¿Cuál es la manera de purificarlos? Depende, depende. Si es que se impurificó con un muerto, ¿se necesita para Dumas? ¿Estamos de acuerdo o no? Hoy en día no hay, pero si se impurificó con un muerto, se necesita para Dumas. Si se impurificó con un reptil, por ejemplo, lo metían a la Tevilá. En la época de Andes así era. ¿Ok? Todas las leyes de Sus. Ahora, hay un recipiente que no se puede purificar. ¿Cuál es ese recipiente, ese material, mejor dicho? El barro. Muy bien. El barro no se purifica. ¿Por qué el barro no se purifica? Porque absorbe, ¿no? ¿Ah? Porque absorbe. Se letra. ¿Y? No se quita. ¿Cómo absorbe exactamente la Tumá? Si lo vale, no hay un muerto aquí y allá está el barro. ¿Cómo lo absorbe? No hay forma. Se impurifica y la única forma de purificarlo, ¿cuál es? Si lo quiero purificar, ¿cómo lo purifico? Todos los que lima absorben y como lo absorben lo sueltan. ¿Ok? Pero hay que lima, por ejemplo, de que un recipiente de metal, si es que se impurificó, hay que echarle la paráduma, el barro no sirve. ¿Por qué no sirve? La única forma de que se puede purificar es rompiéndolo. Lo rompes, se deshace, ya no tiene nada que ver y puedes volver a hacer otro barro, otro recipiente si lo derrites o algo así y haces otro. Dice la Torah, ¿qué pasa si había un recipiente de barro cerrado, sellado? Estaba cerrado y sellado. Quiere decir que tenía zamit patil, estaba sellado por encima y estaba en una habitación donde hubo un muerto. Ese recipiente no se contamina. ¿Por qué? Porque ese recipiente no se contamina por fuera sino nada más por dentro. El barro lo único que se contamina es solo por dentro y no por fuera. El recipiente de barro nada más se contamina. Por eso, si estaba bien sellado que no llegó a entrar la tumba adentro, por fuera no se contamina. Se contamina nada más por dentro. Entonces, como no se contaminó por dentro, esta hora no hace falta romperlo. Y la pregunta es ¿qué plan con este recipiente? ¿Por qué es así? La respuesta es la siguiente. Cualquier otro utensilio que tengamos, por ejemplo, tienes un utensilio de metal. Si le quitas el nombre de utensilio, tienes una cacerola y la derrites. ¿Qué tienes ahorita? Metal. ¿Ese metal sirve? Sí. Lo puedo usar para hacer otra cacerola, lo puedo usar para hacer un cucharón, lo puedo usar para hacer otra cosa. El barro no hay forma de que te sirva roto. No hay forma de que te sirva derretido. Ya, se rompió, se acabó. No tiene ningún tipo de uso. Entonces, todo lo que vale un recipiente es por ser recipiente. Si deja de ser recipiente ya no vale nada. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? Sí o no. A los jajamim nos enseñan que es un mensaje para la vida. ¿Tú como ser humano eres una persona que recibe o no? Si eres una persona que recibes, vales. Mientras seas receptor, que tienes aprendizaje, superación, mensajes, recibir. ser una persona receptora, ser una persona que escuchas y aceptas, ser una persona que quieres aprender. Si eres un receptor, tienes valor. Pero si no eres receptor, entonces ya no vale nada. Nuestro cuerpo está hecho de tierra, de barro. Y la tierra, si no es receptor, no sirve de nada. No es nada, es tierra. Una persona tapada, una persona que está hermética, sellada y no recibe, no sirve de nada, no es un recipiente. Y en dos palabras, porque ya se acaba el tiempo de la clase, cuando Yeshua mandó dos espías, ¿quiénes eran? Pinchaz y Caleb. Eran dos espías que los mandó cuando ya van a entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué Dios no se enojó? Ellos llegaron a la mujer, con la mujer está en la muralla. Rajab, muy bien, en la muralla. Y ellos le contaron a ella, ellos se disfrazaron de boneros, gente que venden en la calle recipientes de barro. Ese era su disfraz, así dice el Naví. ¿Por qué se disfrazaron de eso? Ellos llegaron y le dijeron a Rajab, le dijeron nosotros, no somos como los otros Meraklim, nosotros somos recipientes. Joshua es nuestro guía y nosotros recibimos de él, aunque nosotros somos mayores que él. Caleb y Pinchaz eran mucho mayor en nivel que Joshua, pero Joshua era el dirigente. Un dirigente no tiene que tener siempre el nivel, tiene que tener la dictadura, tiene que tener la autoridad, tiene que tener varias cosas. Esas las tenía Joshua, pero el nivel, Pinchaz, por ejemplo, cuando los escondió, Pinchaz no se tuvo que esconder, él se desaparecía, era otro nivel, pero ellos fueron por orden de Joshua y todo lo que les decía Joshua hicieron, ellos le demostraron nosotros ahorita cambiamos. El problema de los Meraklim fue de que ellos decidieron qué hacer, que ellos tenían el interés, que ellos querían, nosotros ya no somos así, nosotros somos ahorita recipientes de verdad, somos de barro, pero somos recipientes, tenemos interior y queremos recibir y recibimos de Joshua y por eso estamos aquí, por orden de Joshua. Entonces, cuando uno sabe ser recipiente, vale, tiene valor, se llama utensilio, pero cuando uno no vale nada, cuando uno no tiene recipiente, no tiene cavidad, está roto, no tiene valor, ya no vale nada, entonces hay que aprender, hay que aprender a ser receptores, hay que aprender a recibir, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a aceptar y eso es el valor que nosotros tenemos como seres humanos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.